Música Y esas palmas, no se hacen enrogar esas palmas Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Y allí estuvo con nosotros la red ¡Fina! ¡Estampa! ¡Fina! 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 Y el aplauso fuerte para el valet Fino Sampa, y el agradecimiento por su participación. En esta noche, no podemos pasar de hecho.